... Hola, soy Guillermo Delgado, jugador del Deportivo Alavés y nada, pues ahora contestaré unas preguntillas para que conozcáis un poco mejor, sobre todo más personal. ¿A qué te gustaría dedicarte cuando cuelgues las botas? Algo de, sobre todo de fútbol, de deporte, siempre relacionado con el deporte, pero si puede ser con el fútbol, mejor. ¿Un fútbolista, el Cazmires? Zidane. ¿Un equipo? Barcelona. ¿Una persona, el Cazmires? Mi padre. ¿Define en una palabra cómo es el vestuario del Deportivo Alavés? Piña. ¿De tus compañeros, con quién te llevas mejor? Me llevo bien con todos, pero bueno, siempre con Guzmán y Rubén Negredo, son los que más tiempo pasó. ¿Quién es el que peor carácter tiene? Yo creo que nadie, yo al final somos un gran grupo, que todo el mundo tiene sus cosas y al final es llevarlo bien todo. ¿Qué crees que opina de ti la afición del Deportivo Alavés? Pues que soy un trabajador nato y un currante. ¿Qué es lo que piensas antes de saltar el terreno de juego? Pues en imaginarme un poco el partido, cómo va a ser y bueno, pues intentar estar concentrado. Si marcas un gol, ¿a quién se lo dedicas? A mi abuela que está fallecida y a mi novia. ¿Tienes alguna manía o alguna superstición? Saltar con el pie derecho. ¿Y algo que detestes? La falsedad. ¿Una afición o un hobby que tengas? Todo es relacionado con el deporte. ¿Una película? Lo imposible. ¿Un libro? Entrénate a la vida. ¿Un sitio de Vitoria? El casco viejo. ¿Una canción? Cualquiera del barrio. ¿Y si fueses periodista, a quién entrevistarías? La verdad que no he un claro que sabe, pero bueno, yo creo que algún político así, a ver qué mentiras dice. ¿Te animas a contarnos un chiste? No, no, yo para eso lo dejo a la gente con más chispa, digamos. Bueno, pues aquí os he dejado un poco para que conozcan más personalmente y nada, agradeceros todo el apoyo que estamos recibiendo y venga, y a conseguir todos juntos el objetivo. Un saludo.